Hola chicos, soy yo Os traigo un vídeo preparado esta vez que es sobre body shapers serían como fajas pero no... si, yo creo que se llamarían como fajas que hacen la cintura más pequeña y... te hace pues tener como más curvas como ustedes ya saben, ya tengo naturalmente curvas, pero me gustaría ver como me quedarían si uso ese tipo de cosas, así que vamos a probarlo y la marca que voy a utilizar es una de las más populares conocidas que es chapellex o chapellex, I don't know how como lo van a... como se dice, yo creo que se dice chapellex so, vamos a llamarlo chapellex y por supuesto chicos conseguí dos vestidos que ya tienen como el body shaper, la forma la faja ya incorporada y también pues he cogido una faja de toda la vida que todos hemos visto siempre y vamos a probárnoslo todavía no me lo he probado estos son los tres míos favoritos de la página web y quiero probármelos por primera vez con ustedes para ver si vemos cómo nos queda y por supuesto he pedido un código de descuento así que van a tener un código de descuento para conseguir estas tres cositas que os voy a enseñar o cualquier cosa de la página web y también os voy a poner el link de la website perdona, disculpe, ambulancia esto es una ambulancia, no sé bueno, la ambulancia ya se ha ido esto es lo que pasa en Nueva York como os iba diciendo os voy a dejar los links en la caja de la descripción y también en el primer comentario del vídeo y también en la página web para que consigan estos o cualquier otra cosa que les guste los tengo aquí ahora mismo estos son así que estoy muy emocionada y vamos allá vamos a probarlo bueno chicos vamos a probar el primero que este sí es un body shaper una faja real como todo el mundo la conoce es esta de aquí tengo que reconocer que esta es la primera vez que me voy a poner una faja yo nunca me he puesto estas cosas siempre he pensado que son súper incómodas como veis ya tengo mi figura natural con mis curvas pero quiero ver si esto me va a hacer sentir mejor o no y si se me va a ver mejor así que vamos allá voy a quitar todos estos botoncitos y os quiero enseñar para aquellos que no lo saben que hay una cremallera así que si necesitas ir al baño no te tienes que quitar la faja porque simplemente tienes que abrir la cremallera y voilà ya puedes ir al baño sin problemas me dijeron que es bastante complicado ponérselos es bastante difícil y no pensé que sería tanto pero un poquito difícil un poquito que sí que sí que me costó especialmente me asusté en la parte del culete en plan cómo voy a poner eso tan ajustado en el culete una cosa imposible así que fui a tratar y cogí fuerza para luego darme cuenta que la parte del culete pues es elástica y no tiene nada de faja porque está perfectamente pensado para que te quepa el culete y te apriete solamente las zonas que tienen que apretarte pero no el culete así que me pareció súper genial que hagan esto y a mí me gusta cómo me queda la parte de atrás del culete porque me queda bastante bien con esta faja y ya vamos a terminar vamos a ponernos toda esta parte también fue un poco complicado está bien ajustado pero no es todo esos ajustados que no te dejan respirar porque había escuchado que estas fajas no dejan respirar bueno esta faja es súper cómoda si me deja perfectamente respirar y me sigue haciendo una forma del cuerpo no tan dramática como otras fajas pero cuál es el propósito de ser tan dramática cuando te estás ahogando no puedes ni respirar no tiene sentido para nada y este es el resultado final que es un completo si la faja es súper cómoda me ha sorprendido me hace sentir súper cómoda en ella me gusta cómo me aprieta todo me gusta que la parte del culete me la haga ver súper bien y súper linda aquí estoy yo poniéndome los últimos detalles subiéndolo para arriba me encantan me encantó la bodriga bastante plana en la cintura como tres inches más pequeña que mi cintura normal y en general estoy bastante sorprendida la verdad no me lo esperaba que fuera tan bonito y que quedara tan chulo y sobre todo tan súper cómodo de llevar sin ningún problema este es el resultado final lógicamente pues la falda el pantalón no tengo que poner la faja vaya me lo tengo que poner un poquito más arriba pero bueno es para que lo veáis cómo queda que queda súper bonito y súper chulo y ahora lo que voy a hacer es quitarme lo delante de la cámara para que veáis la diferencia del antes y después pero sí pues quitándome lo delante solo para que no digan que estoy haciendo trampa o que sigo teniendo la faja o que no sé no sé cuánto así vemos la diferencia pues este es como me quedaba con la faja y ahora vamos a ver la diferencia en cómo me quedaría cuando me quite la faja y cuando veáis eso vais a ver que hay una diferencia el cuerpo no está tan definido como con la faja y por supuesto la cintura tiene tres hinches más que tenía antes cuando tenía la faja que tenía tres hinches menos pero en general lógicamente no me voy a quejar estoy perfecta de cualquier manera de una de otra pero sí que creo que voy a empezar a llevar faja simplemente sobre todo por la comididad que me hace sentir más segura y más cómoda teniendo todo ahí apretadito sin moverse que si lo hago pues ya sabes sin él y ahora vamos a probar el segundo vestido bueno el segundo faja que es un vestido faja y es este que os voy a enseñar aquí y lo primero que voy a hacer es le voy a dar la vuelta al vestido y lo voy a poner del otro lado para que se os pueda enseñar donde está exactamente esa faja para que os haya una idea bueno como veis la faja está ahí que básicamente lo que va a cubrir es la cintura las caderas la barriga pero ya está así que vamos a probarlo y déjame enseñarte primero de todo el vestido también fue complicado ponérselo vale pensaba que no me iba a apretar tanto pero la faja es real es bastante resistente y es bastante buena así que me costó trabajo pero finalmente me lo pude poner y ahora os voy a enseñar este es el resultado final como veis queda súper mega chulo súper súper mega chulo aquí justo es donde empieza la faja y termina donde os estoy señalando así que como veis la faja está justo en el lugar donde debería estar y queda súper chulo y súper súper perfecto me ha encantado el detalle de la espalda del agujerito también me gusta muchísimo y espero que esta marca la verdad tenga otros colores porque creo que voy a conseguirme más de estos simplemente porque te hacen ver una figura súper bonita mucho mejor y más mejorada que la que tenías lógicamente los milagros no existen si no eres una persona naturalmente curvy pues no te va a tener unas curvas impresionantes básicamente lo que te da es una mejor definición en el cuerpo y creo que lo más importante para mí es la comodidad me siento segura teniendo todo ahí apretado así que mi impresión ha sido bastante buena y por supuesto que quiero empezar a usar este tipo de vestidos muchísimo más y ahora os voy a enseñar por supuesto el último que es otro negro porque últimamente me ha dado por el negro y por vestir todo de negro o de repente todo de rosa no hay quien me entienda pero sí me ha dado mucho por el negro así que este es el último que también es negro pero tiene un toque diferente y me ha súper mega sorprendido porque igual que el otro es perfecto como podéis ver te hace ver súper bien te hace ver muchísimo mejor me encanta este vestido es que es precioso es cómodo no se te mueve nada te hace la forma del cuerpo mucho mejor así que es un sí 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 y por supuesto os tengo que enseñar dónde empieza la faja y dónde termina y os lo estoy señalando para que veáis en la parte de los pechos pues no hay faja ni nada así que es lo que tienes y la faja termina justo debajo de la barriga como la otra pero en la parte de atrás termina justo donde la zona del culete para que tu culete no se ponga más delgadito o más pequeño así que no os preocupéis que el culete se va a ver inclusive más grande porque todo va a estar apretadito arriba y vas a verte pues muchísimo mejor básicamente ese es el resultado otra cosa que me encantó de esto es que puedes andar bailar saltar y hacer cualquier cosa que este vestido no se sube para arriba porque es una locura de estos vestidos porque andas y se van subiendo para arriba pues este no se mantiene en su sitio así que es el vestido perfecto para irte de fiesta y saltar y bailar y hacer lo que quieras porque el vestido no se te va a subir chicas es simplemente perfecto bueno chicos me han encantado estos vestidos la verdad es que los recomiendo espero que esta marca siguen creando más vestidos porque los vestidos son súper cómodos no se van para arriba no se van para abajo se mantienen te hacen tener una forma del cuerpo bonita así que espero que crean más vestidos y que por supuesto hagan más vestidos más elegantes y tal para aquellos que vamos a eventos y eso porque la verdad es que esto es súper genial y súper cómodo así que recomiendo absolutamente esta marca porque todas estas prendas que se llevan son bastante cómodas y además tienen bastante buena calidad espero que os haya gustado este vídeo dadle a tus opiniones de darle un me gusta y de suscribirte a mi canal si aún no te has suscrito y déjame un comentario diciendo cuál de estos tres body shapers te ha gustado más y nos vemos en el próximo vídeo adiós chicos chau chau